Mi ciencia es dirigida hacia la perversión en vez de a la paz Doctor, después de aplastar a mis enemigos veré que se publique su trabajo Mi ciencia pasó al servicio de la perversión y no de la paz Le diré algo, después de aplastar a mis enemigos me ocuparé de que publique un libro Mi ciencia es usada para servir a la perversión y no a la paz Le diré que cuando derrote a mis enemigos haré que publiquen su trabajo La junta de personal entra en sesión, sus puntos Mi coronel, el comando está preparado, pero necesitamos saber si el asalto será por tierra, mar o aire El grupo entra en sesión, ¿nuevos asuntos? Coronel, mi grupo comando ya está preparado, pero necesitamos saber si el asalto será por tierra, mar o aire Esta reunión entra en sesión, ¿novedades? Coronel, mi equipo de comando ya está listo, pero necesitamos saber si el ataque será por tierra, mar o aire Logramos hacer que Bison rompiera el silencio de radio Por desgracia no lo suficiente como para localizar la señal En este punto, solo sabemos que su base está en algún lugar de esta zona Logramos que Bison finalmente rompiera el silencio Desafortunadamente no fue suficiente el tiempo para rastrear la señal Solo sabemos que su base está escondida en los alrededores Hemos logrado que Bison rompiera el silencio radial Pero no fue suficiente como para rastrear la señal Por ahora, solo tenemos la certeza de que su base está oculta por aquí Ya nada es seguro, excepto que la amenaza del general Bison continuará Y que la prioridad del nuevo mando de las naciones aliadas Es sepultar al coronel Guy Nada puede asegurarse Excepto que el nuevo comandante de las naciones aliadas Tendrá como primera misión Enterrar al coronel Guy Nada es seguro Excepto que las amenazas de Bison continuarán Y que la principal prioridad del nuevo comandante Es sepultar al coronel Guy Excelentes noticias general, felicidades Esperaba enfrentarme a Guy personalmente en batalla Un noble guerrero frente a otro En respetuoso combate Maravillosas noticias general, felicitaciones Esperaba enfrentarme a Guy personalmente en el campo de batalla Un buen guerrero contra otro En respetuoso combate Son grandes noticias, felicitaciones Son grandes noticias, felicitaciones Esperaba enfrentar a Guy en el campo de batalla Un guerrero respetado contra otro En un combate limpio Si no le di una entrevista cuando estaba vivo Menos voy a dársela muerto Esos dos encabezaron la fuga y lo asesinaron Trabajan para usted, ¿no? No te concedí una entrevista cuando estaba vivo Y de ningún modo voy a hacerlo cuando muerto Esos dos hombres que lideraron a los prisioneros y te mataron Trabajan para ti, ¿verdad? Si no le di una entrevista cuando estaba con vida No se la pienso dar, estando muerto Los dos jóvenes que causaron la fuga y lo asesinaron Trabajan para usted, ¿cierto? Yo te conozco Eres Edmond Honda, el sumo de Hawái Y vas a pelear con Yokozuna Pero el Tong de Shadaloo arruinó mi reputación Y me hizo lo mismo a mí Con mi carrera de luchador Y yo... No me digas nada Eres exótica Te conozco Edmond Honda, el sumo de Hawái Casi llegas a Yokozuna Hasta que Shadaloo Tong destruyó mi reputación Lo mismo hicieron conmigo Y mi carrera de boxeador Apuesto que tú eras... Patinadora Yo te conozco Eres Edmond Honda, luchador de sumo de Hawái Casi logras ser Yokozuna Hasta que el Shadaloo Tong destruyó mi reputación Me hicieron lo mismo a mí Era un boxeador en ascenso Yo adivino Eras patinadora Llega a tiempo para la salida Me temo que no, coronel El Consejo de Seguridad votó y han decidido negociar No, es en serio Podemos tratar con el general Bison Llega justo a tiempo para la alargada Me temo que no El Consejo de Seguridad ya votó y decidió negociar, coronel ¿Es una broma? Creemos poder negociar con el general Bison Llega justo a tiempo para el ataque Me temo que no, coronel El Consejo de Seguridad ha votado y han decidido negociar Es un chiste Creemos poder tratar con el general Bison Están conmigo o contra mí ¿Es opcional? Están a favor o en contra de mí ¿Es una adivinanza? Estás conmigo o contra mí ¿Y no hay otra opción? ¿Eres hombre para pelear conmigo? Cualquier oponente mío será destruido ¡Coronel, no lo haga! Claro que sí ¿Eres tan hombre como para luchar conmigo? Quien se oponga a mí será destruido ¡Coronel, no puede! ¡Oh, sí que puedo! ¿Te atreves a pelear conmigo? Todo el que se opone a mí será destruido ¡Coronel, no lo haga! O sí lo haré